Hola chicas, el día de hoy les traigo tres breves consejos para escalar. Primer consejo, vamos a desarrollar fuerza en nuestros brazos. ¿Cómo sacamos fuerza en nuestros brazos? Lo que vamos a hacer es pararnos en frente de nuestra barra, puede ser en punta de pies o como tú lo prefieras. Entonces, vamos a sostener el bol por arriba de nuestra cabeza con los brazos parcialmente extendidos y lo que vamos a hacer es doblar nuestras rodillas hacia atrás y vamos a contar cinco tiempos. Entonces, brazos parcialmente estirados, doblo mis rodillas hacia atrás y cuento cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco y libero. De esta manera tus brazos se van a acostumbrar a tu peso y al mismo tiempo van a desarrollar más fuerza. El segundo consejo, apretar las rodillas de tal forma que nos permita impulsarnos hacia arriba. Entonces, vamos en posición de escalar. Voy a apretar mis rodillas aquí y me impulso hacia arriba. Voy a apretar mis rodillas aquí y me impulso hacia arriba. Ok, chicas, y este consejo viene ligado con el tercer consejo. El tercer consejo es intercalar tus brazos. Mientras te impulsas vas a intercalar un brazo y el otro. Un brazo, el brazo que está frente a tu cara será el que te separe del pol con tu antebrazo. De esta forma. Ahora, veamos. Entonces, posición de escalar. Un brazo me separa del pol, el otro está hacia arriba de mi cabeza. Posición de escalar. Voy a apretar mis rodillas, me impulso, intercalo brazos. Me impulso e intercalo. Chicas, eso fue todo por el día de hoy. Espero te hayan servido mis tres consejos. Suscríbete a mi canal si eres nuevo por aquí. Si ya te suscribiste, comparte mi video y nos vemos la próxima vez. ¡Gracias! ¡Gracias!